Este pequeño anuncio de unos cuantos segundos va a estar apareciendo en los próximos 3 videos que tengamos en este canal Básicamente me equivoqué haciendo el canal anterior de Minecraft que les había dicho Ya sé, muy raro en mí el cometer errores al hacer las cosas Sin embargo ya lo solucioné, se solucionó creando un nuevo canal Este nuevo canal lo tienes siempre en la descripción Te pediría que te vayas y te suscribas si es que te suscribiste al canal de Toffer Y ahora te suscribas al que tienes en la descripción que es el bueno Es Toffer TM sin el 47, así que dicho esto, disfruta del video de hoy Para los que me decían, hombre no es para tanto, no pasa nada Las partidas de Mortal Kombat 4 la verdad es que tú las buscas para crear espectáculo y crear todo eso Pues venga, voy a buscar una partida, no voy a hacer absolutamente ningún corte Esto me lo dijeron, si quieres que veamos que Mortal Kombat 4 ya está de plano horrendo Grábate una partida sin editarlo, sin que la estés buscando, grábala Ok, como pueden ver no voy a dejar de hablar, voy a continuar, continuar diciendo cosas Para que no vean que en ningún momento hay corte Aquí me está intentando meter a partidas, aunque no me está, bueno no entra rápido Pero me da igual, me voy a meter a la primera, a la primera partida Que me salga por acá, yo que sé, le voy a dar al azar Es decir, ahí está, y ya está No, tampoco creas que ese es mi amigo, ni nada por el estilo Ni que yo le pagué dinero para que estuviera ahí en una partida Ok, VIP paraíso, si me ganan esta partida 0-30 la subo Si yo gano la partida 44-0 la subo, me da igual Eh, no, me da igual la verdad Es que hay gente, hay gente que me dice incluso eso Y no lo comenta, son los típicos haters que me mandan mensaje a la página de Facebook Diciendo que yo busco eso Yo busco este tipo de partidas que para dar espectáculo Que nada más que estoy haciendo que los jugadores de Mortal Kombat 4 se vayan realmente Que porque yo les digo que Mortal Kombat 4 ya está completamente roto A ver, yo no esperaba jamás esperarme Bueno, mejor dicho, yo no esperaba jamás haber leído ese tipo de cosas La verdad es que es mi juego favorito Yo por qué haría algo así Es decir, si les estoy diciendo que estoy harto de grabar Mortal Kombat 4 Porque hay mucha gente que juega horrible al juego Bueno, da igual, ¿no? Que juegue como quieran, yo ya lo dije Sin embargo, hay mucho, mucho tramposo Y eso la verdad es que yo no los aguanto Así que es cierto que me pongo la Compact Me pongo eso y les terminamos violando Pero, si estoy yo jugando con la Sokar Con la Mec 9, con la Mini Pero no puedo contra un Hacker realmente La verdad Y bueno, es algo absurdo Pero realmente es así A ver, estoy dando cuenta También miren, no sé por este lado alegrarme O no A ver, me estoy dando cuenta Que hay mucho novato Hay demasiado novato en las partidas Ustedes vieron que yo no la elegí Aún así va a salir el típico listo Yo simplemente les di al azar Y la voy a subir Es decir, si esto es lo que quieren Yo la voy a subir Yo no No tengo problemas con hacerlo La verdad es que para mí es más fácil Grabo la primera partida Salga como salga 7 minutos 10 de grabación máximo Y ya está Tampoco es mucho misterio Ni mucho problema La verdad Pero bueno Naturalmente yo no Por ejemplo, esta partida Me estoy viendo que hay mucho novato Para empezar Yo ni siquiera estuviera Ya en ella La verdad No me gusta jugar contra novatos Porque es gente Y yo siempre lo he dicho Es gente que está iniciando en el juego Y si tú llegas Y les matas Y les matas Y les matas Se desesperan Y se terminan yendo Me aleja que haya mucho novato Porque esos novatos Después van a ser Los jugadores Desde Modern Combat 4 Y bueno Yo no espero Sigo teniendo fe en esa humanidad Aquí me van a entrar granadas Hay que tener cuidado Y también quería recalcarle algo rápido Muchachos Es que No, 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 no Es que Como estoy editando En el nuevo editor No me acostumbro todavía Bien No lo sé usar completamente Y en el video pasado De Bullet Force Se me fue Creo que un segundito Medio segundo adelante Como ahora mismo Estoy grabando Con un micrófono aparte Es decir Yo tengo La grabación de la tablet Y aparte De la grabación de mi voz Tengo que sincronizarlo Perfecto Bueno Una disculpa En ese aspecto Y también Por qué no decir Una disculpa Por subir esta partida Que Estamos viendo Que no hay ni siquiera Un rango 20 En esta partida Yo creo que soy El veterano 15 De la parte de los demás No tienen ninguna especie De rango elevado Yo me disculpo Pero si esto es lo que quieren Si esto Así les gusta Adelante Porque Por más que yo A veces me esfuerce Trayendo buenas partidas Siempre se quejan Siempre sale con Que no Que siempre juegas Con ese arma Que juegas Contra puro novato Que si juegas Conmigo Que dame versus Ay Vamos a ver Yo ya Ya paso De esos comentarios La verdad Abstente de comentar Tonterías Porque Porque bueno Tampoco estamos Para eso Esto Yo creo que es La última Y la primera Y la última vez Que lo voy a hacer Esto de Grabar la primera partida Y lo que salga Porque Tampoco quiero Grabar este tipo De partidas Es decir Yo esta partida A pesar de que ya Tengo el bombardero Por favor Es como haber sacado El helicóptero Y ni siquiera El avanzado Es decir Contra esta gente Es muy fácil Ustedes lo saben Es muy fácil Sacarse las rachas Si acaso Te llegan a matar Es porque Se te acaban Las balas O cosas así Pero realmente No, no, no Con esta gente No se puede No se puede Poner a dudar La verdad Ok Aquí estoy muertísimo Tengo una granada pegada Lo sabía La estaba escuchando La granadita Bueno más bien Escuché cuando cayó Al lado de mis patitas De todos modos Si corría Me iba a morir Así que da igual A ver Tenemos esto Es igual Es igual La verdad Es que es lo mismo Si esto es lo que Quiero Lo que quieren Creerme que es Bastante fácil Para mi Pero Yo por lo menos Me esfuerzo Por traer partidas Con diferentes armas Con Con bombers Incluidos Pero Uy que siempre está En el bug No batillo Y en el bug Que guarro Ya lo sacaron De ahí Buena 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 Novatos Y ya se saben Todos los bugs Ay Dios mío Son los próximos Tramposos Pero da igual A ver Esto ya se está acabando Muchachos Espero que Que entiendan Y que Que entiendan El mensaje Que quiero decirles Básicamente De que yo Que necesidad Tengo De ponerme aquí A criticar el juego Como ustedes me dicen De De indilgar Mejor dicho A que no se juega el juego Porque así me están diciendo Que gracias a mi La gente se está yendo Por favor Es decir Yo si sigo subiendo Modern Combat 4 Es para que la gente Vea el juego Y le den ganas de jugar Pero Da igual Espero que tienen el mensaje La reflexión Que no es fácil Sacar gameplays De este estilo Bueno Bueno de este estilo Si Pero del estilo Que yo los tengo Acostumbrados La verdad es que No es nada fácil Espero que lo Reflexionen Y bueno Hagan conciencia Un poquito Pónganse en mi lugar Así que Bueno Espero que les haya gustado El gameplay de hoy Bueno Con respecto a los 60 FPS La verdad es que No tuve tan buen resultado Como ya esperaba Se tarda Demasiado Un día entero Para el video De Bullet Force Y bueno Un lío Así que bueno Muchachos Miren Puro novato Si es que Me da hasta vergüenza Pero bueno Si es así Como sea Ya Es la única partida Que voy a grabar En el día Ya he hecho gracias Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver!